Cuando escucho hasta la mata refresquen el recuerdo y una vieja tonada leche de amor y dulce melodía historia de un romance que se acabó en un día Música Ella lo amó sin condiciones le dio sin más razones su vida y sus anhelos Él la engañó burlando aquel amor matando a su ilusión rompiendo tantos sueños Música Y hoy en eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la marra Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy en eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la marra Música Hoy, 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 hoy Música Hoy, 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 hoy Música Gracias por ver el video.